derecha aquí la tiene cabrota hoy en calaballo gran filtrada para que la bosque martín martín para el tan GOOOOOOOL GOOOOOOOL de claypole apareció donador si apareció el tanque apareció cozzini al minuto 3 del segundo tiempo un centro preciso y perfecto al aire de martín charles para que el tanque cozzini le rompa a largo blengio señoras y señores claypole 1 barra casero y el amanecer del segundo tiempo lo gana el tambero lo gana claypole ruge el tanque ruge el tambero aquí en zona azul ahí está caraballo lo mató en el pase no va a llegar aaron la pelota se va a perder ay que bien aaron falta con aaron después aguantaron que bien lo de este pibe que bien lo de este pibe nunca da una por perdida la mete martina al área sacan de cabeza rebote para el tanque no le pudo pegarle quedó corto el recorrido la saca del fondo barraca que bien lo de aaron tranquilamente podría ser la figura del tambero tranquilamente podría ser la figura de clay pero porque además el gol de cozzini lo arrancaron con un pase perfecto con el empeine del pie la pelota para martina ganó ahí que está martina en el área está el segundo martín y gol sí martín fuiste vos gol 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 de clay por no sé de cuánto fue la recaudación del partido pero apareció martín para el segundo gol del partido claypole dos esportivo barraca cero lo hizo martín charles el segundo grito de la tarde era el momento de claypole era cuando lo tenía que ir a buscar cuando lo tenía que ir a apretar bien a la pelota charles se entregó por la derecha ya en que ahora va caravaggio al demonio caravaggio la aguanta la pelota el pibe así que caray que bien que sale por favor cuánto fudo lo de caravaggio la pelota para martín charles al área ahí está el gato gol 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 de claypole que gol counts gol 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De Claypole! Señoras y señores, arriba el tambero que gana, gusta, gloria y se florea. ¡Claypole 4! Portillo Barraca 0, señoras y señores. Apareció Villarreal de volea por el segundo palo. Un gol para cerrar la casa. Por la derecha, el centro, gran pelota. Penal. Penal. Penal para Claypole, señoras y señores. Evidentemente no funcionó. Y el gato no es llorar que busca el grito 21. Sí, señor. En 44. Señoras y señores, va a ir el gato. Le va a pegar la pelota. El gato no es llorado para hacerse cargo. Veremos si puede sacarle jugo a esta. ¿Quieres contar el quinto? ¿Quiere entrar el grito sagrado? Allí va el gato. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Claypole! Apareció el gato. ¡Porque con el gato es 21 de septiembre cada media hora! Apareció el gato no es llorada para que sea 21 en el mes de la primavera. Claypole 5 barra que a cero. El gato no es llorada que llega a su grito. ¡21 en la temporada! ¡Gol!